Hoy vivo en el silencio Tu voz vibra en las alas del amor que trae el viento Y veo en las mañanas el claro azul de tu mirar Son vanos los esfuerzos que hace mi memoria por borrar tu imagen Te veo a toda hora buena y cariñosa dándome consuelo No supe responderte y Dios te oyó, volaste al cielo Dejándome en el mundo sin mayor anhelo que el de recordar Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría terminó con tu partida Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría terminó con tu partida Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría terminó con tu partida Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba Que toda mi alegría terminó con tu partida Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú